Bueno, hay una instrucción y hay una convicción, que es lo más importante, de que no debemos intervenir en el proceso electoral, porque no somos iguales a los anteriores. Nosotros siempre hemos luchado en contra del fraude, en todas sus manifestaciones, hemos sido víctimas del fraude electoral desde años. Un día voy a poner un documental sobre el éxodo de la democracia. No hemos cometido fraudes, ni vamos a cometer fraudes de ningún tipo. El comentario que ocurrió fue simplemente la emisión de dos tuits, un tuit y un video. Sí, sí, y seguramente se va a aclarar, porque no tenemos nada que esconder. O sea, somos iguales y tengo la mejor opinión de Jesús Ramírez Cueva, por eso nos ha acompañado desde hace mucho tiempo. Jesús no es un jefe de prensa de los que habían antes, él viene de la lucha social, de la izquierda, del periodismo independiente, del periodismo cercano al pueblo, distante del poder. Y Jesús es un hombre honesto, no es millonario. Y si hay algo que aclarar sobre esto, Jesús lo va a aclarar. Yo creo que ya se… Nunca estuve yo pidiendo y pidiendo, nunca me dieron la información. Pero ya se hizo. Qué bueno saberlo. Sí, ya se hizo. Y vamos a procurar que nadie se meta. Lo más importante es tener autoridad moral, se tiene que predicar con el ejemplo. Entonces, no nos vamos a meter y no sólo eso, vamos a estar muy pendientes para que se garanticen elecciones limpias y libres.